Finalmente es momento de presentarles el cuaderno de actividades para realizar en casa de sexto grado de educación primaria y vienen una serie de actividades como por ejemplo la coma ortografía palabras homófonas aquí tilden los dos puntos puntos suspensivos y posteriormente nos vamos a encontrar con las actividades para fortalecer y desarrollar la comprensión lectora con algunas lecturas las cuales hay que leerlas y posteriormente contestar las preguntas y 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 aquí tenemos las unidades del sistema métrico decimal en unidades de longitud metros, centímetros, micámetros, centómetros, kilómetros, kilómetros porcentajes y 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 Lentamente resolución de problemas Volumen y esta serie de actividades las van a poder descargar en el cuadernillo que ya está en el drive y que yo les voy a dejar el enlace para que ustedes puedan descargarlo muy fácilmente